Un intercambio de experiencias entre estudiantes, docentes, médicos tradicionales, comunitarios y personal de la salud permitió reflexionar sobre la importancia y uso de la medicina tradicional. Estamos fortaleciendo los conocimientos sobre las plantas medicinales, pero también la importancia de contar con un huerto dentro de nuestro patio, cerca de la casa. Brindamos informaciones generales de qué son las plantas medicinales, sus propiedades y los beneficios que ellas aportan a nuestra vida en la preservación y conservación de la salud. Hicimos énfasis de que la medicina tradicional es un tesoro ancestral que nos han dejado nuestros ancestros y que nosotros contamos con todas las plantas para diferentes enfermedades, pero muchas veces desconocemos del uso de ellas. Entonces hoy tenemos también algunos médicos tradicionales que van a estar compartiendo su experiencia, pero también presentando algunas plantas medicinales, lo más común y para qué se debe de usar. Bajo esta línea en cuanto a la implementación de la medicina tradicional, Florentín Downs, médico tradicional, mediante sus conocimientos, compartió que se estudian los padecimientos del paciente para luego buscar las plantas curativas que fungen como tratamiento para la enfermedad. En la práctica de la medicina tradicional, lo que se está haciendo es volver a rescatar esas plantas, esas raíces, esas hojas para hacer el mismo trabajo que el médico occidental hace. Si no, 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 lo que estamos haciendo es rescatando y evaluando e incluso hemos estado superando muchos medicamentos de un, de una enfermedad determinada occidental y tradicional. Lo importante de esto es tener las hojas, o sea conocerlas, porque están, porque esa hoja y esas raíces, todo está desde la creación. Entonces lo que nosotros estamos buscando ahorita es cómo conocer más sobre ellos para avanzar más en lo que es la medicina tradicional y su cura a la persona que necesita de esas medicinas tradicionales. Tenía un hijo, ¿verdad? Es que por alguna razón le dio una monilla y este vino a convertirse a asma crónica, donde, bueno, empecé a implementar lo que fue la medicina tradicional, donde aprendí que el zacate limón tiene un gran beneficio. También la hoja de guayaba, la cual le hacía té. Además de eso, ¿verdad? Lo utilizaba como un nebulizador natural, ya que este, ¿verdad? Se pone a herver el vapor que entra, entonces entra por las vías estas nasales, la cual es una ayuda para la respiración. Y de esa forma, pues mi hijo, gracias a Dios, ¿verdad? También se sanó a través de estas medicinas tradicionales, de que son importantes, ¿verdad? Que nosotros podamos conocer y implementar. Desde el quehacer de Huracán, se trabaja de manera interinstitucional en el acompañamiento de diferentes protagonistas de la comunidad. Por ello, la maestra Gar refirió que uno de los proyectos para este tercer trimestre es proporcionar un huerto en el Colegio Adventista y la Escuela Barbie Enríquez, como un espacio que amplía conocimientos sobre la variedad de plantas medicinales, frutales, hortalizas, maderas preciosas, ornamentales, entre otras, y que resulta ser una oportunidad de interacción entre el docente y el estudiante para los aprendizajes colectivos.